Hombre mata a puñaladas a su novia, se hace un selfie con el cadáver y la publica a Facebook barra vertical barra vertical. Hombre asesina a su pareja. Un hombre asesinó a su novia a cuchilladas y publicó un macabro selfie junto al cadáver en el perfil de Facebook de la víctima. El crimen ocurrió en Plano, Texas, en Estados Unidos, USA. Se trata de Kenneth Alan Amix, 45, quien asesinó a puñaladas a su pareja sentimental, Jennifer Strait, Dionne Spear, 43, quien murió a causa de las heridas que sufrió. El acusado tenía varios cargos por abuso sexual, pero no había sido detenido. El asesino publicó fotografías ensangrentadas de él y su víctima en Facebook con leyendas. Por favor, recen por nosotros, decía el primero de los mensajes. El segundo de ellos, posteado un minuto después, decía la letra, los amo a todos. Al ver las fotos en Facebook, la madre de Jennifer Strait, Dionne Spear, llamó al 911 y avisó que algo grave estaba ocurriendo en la vivienda de ambos. Van a matarse el uno al otro, fue la alarma que emitió la mujer a la central de emergencias. Al ver a los agentes, el asesino se puso de pie y confesó que había apuñalado a su novia. Oh, la maté, la perdí, nunca la tendré de vuelta, mátenme, fueron sus palabras. Su relato sobre el móvil del crimen resultó bastante inverosímil. Según explicó, luego de beber licor con la mujer, con la que mantenía una relación desde hace cuatro meses, ambos decidieron realizar un pacto suicida, pero la mujer dio marcha atrás a último momento, por lo que decidió terminarla, matarla. Las autoridades acusaron a Kenneth Alan Amix bajo el cargo de asesinato en primer grado. En tanto, Facebook mantuvo las imágenes del cuerpo muerto de la víctima durante 36 horas, hasta que luego las borró tras las protestas de los familiares de la OCCISA.